Nosotros, el llamado que le hacemos a los diputados es que toda ley orgánica, bueno, toda ley de una universidad debe corresponder al sentir de la comunidad de la propia universidad. Si a los diputados les consta, como lo han estado viendo con nuestras manifestaciones, con las tomas, que la gran mayoría de la comunidad de INSE no apoya a esta persona porque fue electa de manera ilegal. Entonces, esperamos por tanto nosotros, la comunidad de parte de los diputados, que al momento de aprobar la nueva ley orgánica de la universidad, nos ofrezcan alguna alternativa para resolver esta situación de ilegalidad.